El arte, la literatura y la cultura tienen un espacio protagónico en esta versión del Bazar de la Confianza que se adelantará el 14 de julio en el Jardín Botánico de la Ciudad de Medellín. Café Arte es uno de los espacios más esperados por los asistentes a este espacio precisamente. Estamos con su coordinadora Sandra Barrientos. Sandra, bienvenida. Gracias, Evelyn. Este año el Café Arte va a estar imperdible. Hay muchísima programación, hay muchos stands con muchos detallitos literarios para los libros. Tenemos un espacio de librerías muy amplio y hay varias sorpresas que entonces podemos hablar de ellas aquí en este momentico. Y además porque se adaptan a los contextos. Estamos en un contexto futbolero en estos momentos y ustedes van a exaltar el fútbol femenino en esta versión. Este año se va a hacer el Mundial Sub-20 Femenino aquí en Colombia. Entonces es una oportunidad para conversar sobre fútbol femenino. Vamos a tener una charla que se llama El Cotejo Literario. Vamos a contar con una jugadora de fútbol. No les voy a contar para que vayan y se sorprendan. Tengan la expectativa. Una promotora de fútbol, además de los inicios y además una hincha feminista. Entonces va a ser una conversación bastante amena. Café Arte es un espacio de contrastes. Por un lado tenemos fútbol, pero por el otro lado no se deja el romanticismo. Se aparta un poquito de esas tecnologías, de que todo ahora el contacto es digital, de que no hay un acercamiento. Ustedes tienen un espacio muy poético y poco usual. ¿En qué consiste? Este año tendremos de nuevo la cabina literaria, pero va a estar la cabina grande. Es la oportunidad de que si tienes un poema, un relato, algo para dedicarle a una persona querida, desde la misma cabina llaman a esta persona a la que le quieres dedicar el texto, esa emoción que quieres expresar, la llaman, le leen, dicen que puedes ser anónimo si quieres. Y es como, puede ser el momento de reavivar un montón de emociones. Y como hablábamos, que hay contrastes, también hay invitados de otras partes. Tenemos cultura y arte del Carmen de Viboral, pero también para los amantes de la música hay un evento muy especial. Del Carmen de Viboral viene el taller Siete Cueros, entonces vamos a tener cerámica propia del Carmen, entonces pueden pasar, el stand va a estar todo el día en el Salón Restrepo, pueden conocer toda su propuesta artística en su cerámica. Y para los amantes de la Sonora Matancera, vamos a tener la Corporación Cultural Sonora Matancera en el Salón Mutis, va a tener programación todo el día desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde que cerramos la franja de actividades, va a haber conversación, muestra de vinilos, muestra de baile tradicional, entonces pueden pasarse por allá todo el día y al ladito de la zona de cuidado. Y para que la gente se siga programando y se siga animando de participar y involucrarse en este espacio, también tienen una oferta académica. ¿Esos talleres que ofrecen ustedes están enfocados hacia qué áreas? Más que académico porque queremos acercarnos a todas las personas y que tengan la posibilidad de estar todos los que quieran, ¿cierto? Entonces tendremos talleres de collage, tenemos talleres de literatura colombiana, cómo recuperar libros, este es un taller súper lindo para salvar tu biblioteca básicamente, tendremos también un taller de ilustración como para activar la mente después de un bloqueo. Entonces hay una franja de talleres que serán en la parte posterior del Salón Restrepo y en el corredor izquierdo todo el día. Más que educativo de inmersión. Sí, 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 sí. No hay que tener experiencia pues para participar. La persona que quiera pasar y esté por ahí como, ah, ve, este taller me gusta, se puede sentar y participar en el taller. Y el que sí es más tendiente a la orientación de la salud va enfocado en un tema muy íntimo y un tema al que muchas veces no se habla, se mitifica, se vuelve un tabú y es el periodo menstrual. Ustedes este año nuevamente exponen este tema de manera pública para que se, más que regularizar, para que se vuelva un tema estándar, algo de lo que se puede conversar libremente y no tenga que tener prejuicios. Claro, es que es normal, menstruar es normal. Entonces este año volvemos a estar con princesas menstruantes y su propuesta que le quita ese tabú al periodo menstrual y con sus campañas educativas, sus productos, sus stickers, su conversación frente a frente, va a estar en el patio de las azaleas y pueden pasar por allá todo, pues, cualquier momento y entender que, pues, todas las mujeres menstruamos. Entonces, o bueno, hay personas que menstruamos, pero es normal. Hay seres menstruantes. Una invitación, ¿cómo las personas llegan? ¿Por dónde me meto? ¿Cuál es la ruta más fácil? ¿Dónde está ubicado Café Arte? Si tú entras por el parqueadero, ahí en Carabobo, sigues derecho y ahí ves el salón Restrepo y se ven los corredores, por ahí puedes llegar. Si llegas, digamos, por la entrada de la rotonda, la coges hacia la izquierda y ya en la entradita, después del orquideorama, a la derecha y ahí ves el salón Restrepo. Entonces el Café Arte este año es Salón Restrepo, Patio de las Azaleas y el Salón Mutis. Muchas gracias a Sandra por acompañarnos. Ustedes recuerden que Café Arte es otro espacio con el que Confiar sigue produciendo confianza. Recuerden también que puedes descargar la boletería en www.basardelaconfianza.com La diferencia está en Confiar.